El jueves estaremos renovando el tema de la comisión, específicamente el tema de Clifford. Yo estoy de la idea, igual con el alcalde, de la idea de resentir el contrato. No vamos a permitir y tolerar otra falta que afecte nada más a los ciudadanos y sobre todo también nos afecta a nosotros como municipio. Y no vamos a tolerar ninguna de esas causas más. Yo estoy en la misma idea del alcalde de resentir ese contrato. Ya tuve comunicación con el secretario del ayuntamiento, en el cual formo parte del comité de concesiones y mi voto también va en ese sentido, resentirle ya la totalidad del contrato a Clifford. ¿Cuánto recibe Clifford? Alrededor, mira, no tengo el dato preciso, porque se le redujeron las concesiones y no sabemos en cuánto quedó, pero bueno, creo que se quedaron con nueve o diez rutas más. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos a que se le recibe el contrato ya en su totalidad.